En el mercado público 5 de mayo, un grupo de locatarios estén conforme con la prohibición de venta para al menos 5 comerciantes, esto durante las festividades del Día de Muertos, y es que advierten que si el ayuntamiento levanta la mercancía, podría haber un enfrentamiento. El motivo es porque cada año, desde hace 40 años, 48 años, los compañeros tenemos la tradición de salir a vender a las calles, a lo que es la orilla de la banqueta, pero este año no están otorgando el permiso porque hay algunos adeudos, con esto son dos años. Nosotros no venimos a pedirle el dinero, solamente que nos otorguen ampliación de horario, que apenas ayer dieron el permiso, pero hay algunas compañeras que no les están dando el permiso de salir a vender sobre las banquetas, con la amenaza de enviar fiscales. También hemos tenido problemas con el director de mercados, porque hemos enviado solicitudes en donde pedimos mantenimiento al mercado, para los baños que no le miento, que al mes creo que se descomponen, y tarda casi un mes otra vez descompuesto, y es una, la verdad, entramos por necesidad, ¿sí? Y eso, esas quejas las hemos subido, y lo cual el director de mercados nos ha dado la negativa. Nos dice que no hay apoyo suficiente, le digo, pero es que para esa solicitud no necesitamos de muchos, es obvio que el baño se descompone a cada rato, hace poco se cayó un ventilador en el pasillo del pollo, fue a mediodía, gracias a Dios no le cayó a ningún, este, a ningún ex cliente. Este, la luz tiene problemas, ya tiene de años, el cual comisión nos dijo que no les corresponde, que le corresponde a este municipio, y este, lo cual, los de comisión nos dijeron que de repente la luz se va a ir o puede provocar. Y es que supuestamente la administración del mercado 5 de mayo decidió no permitir la venta a estos locatarios, porque tienen adeudos. No obstante, la versión de los vendedores es que se trata de una represión, porque se han quejado de las condiciones en las que está este centro de abastos, por la falta de mantenimiento y de transparencia en el uso de los recursos que se generan, y ven en esta decisión una represalia que no están dispuestos a tolerar. Sensabilizamos al presidente municipal de la situación que llega a pasar aquí en el mercado, porque a la compañera le dijeron que van a mandar fiscales para levantarla. Tenemos casi dos años de una crisis económica, este, que nos ha afectado a, más a nosotros, a los pequeños comerciantes. Ahorita le dijimos que nos muestre el oficio, donde se le niega el permiso aquí al mercado 5 de mayo para vender en la banqueta. En el mercado del centro hay una exposición, ahí donde venden tamales, les están otorgando esas facilidades, y por qué aquí no, y ella se niega a mostrar el oficio. Aquí como ya nosotros somos un comité de locatarios, que hemos cuestionado y denunciado la situación del mercado, es por eso, precisamente creo que, como la compañera es parte también de la integrancia del comité, es la represión que ella está dando, porque anteriormente también levantó mesas y sillas, y nosotros fuimos a recuperar, cuando sabemos que las mesas nos sirven para exponer algunos productos para que sean más vistos por los clientes. Entonces, Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. ¡Suscríbete al canal! Gracias.